qué onda gente como estén espero bien porque yo de lo mejor bienvenidos a una partida de esto que es el juego de macheto y pues bueno vamos a jugar es que igual sea bueno ya va a empezar gente la primera partida del ratito no se entraste al de la izquierda el de la izquierda rápido creo que esté más fácil de jugador si no me recuerdo tiene dos cosas qué pedo con esos sonidos y sorbón tú que tres gatos estos son aquí sólo hay un cofre o hay más hay dos hay dos vamos al otro abajo yo me acuerdo que había una especie de skyward pero en cooperativo tiene un casco que me dé o alguna web y yo tengo una y yo tengo seis huevos y no precisamente en el juego y mira estofado te acuerdas cuando servini intentó hacer parkour y no llegó y yo sí vi eso bueno tenia enfrente tienes que todo bien de todo no hay gran cosa que diga manzana le echó la redada es un pedote es como si estuviera fk a ver ya les estoy en los espacios pero luego en mi arco me loco se ve incluso sería ser interveis de ruido por dónde pero no están en un barato pero el en el nivel de la vía que estáis del pene mes muerto por el drama del cabello venga y uno ¿Dónde? Güey, quito la lava ¿Eres tú? Quito la lava, güey ¿Qué soy yo? La playa es por atrás ¿Dónde está en qué hago falta? Está por atrás Güey, ¿sabes tú? ¿Tienes cinco de diamantes? Espérate, güey, ¿qué estás haciendo? Yo le di a uno, güey Explica a mí, güey Eso ¡No, güey! ¿Qué traes? ¡Mátalo! ¿Qué quiero que cuando cruces? Mira, güey, tú distraílo por ahí, güey ¡Ya, péguenle! ¡Se cayó! ¡A huevo, equipo maravilla! ¿Sabes que la lava no baja, verdad? ¡Dense entre ustedes! ¡Vamos por el player, manchete! Sí, 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 alianza Oye, ¿qué? Yo solo soy Innof ¡Ah! ¡Se caca! ¡No! ¡Live catch! ¡A huevo! ¡Ganches! ¡Live zarko! ¡Mírate campera! Pero mira, ¿qué lagazo? ¡Mato, mato, aguántame! Este, deja como una cosa de la onda Pero mira esos dos FPS ¡A huevo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!